En Cámara Alta los detalles al respecto de los decretos aprobados y publicados en la 65ª legislatura. Abordaremos la crisis en materia de derechos laborales que enfrenta la industria de la moda y analizaremos la minuta que avaló el Senado sobre la extinción de la financiera rural. Cámara Alta, viernes, 10 y media de la noche por el Canal del Congreso.